Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Hola, ¿cómo estás? Espero que no me ignores más Líder en su género Yo sigo aquí, si tú sigues pensando en morir, por favor Escucha mi voz, quiero decirle a tu corazón Sé que lo nuestro no es igual que ayer Pero sé que te extraño en mi amanecer Que tú eres mi amor y que extraño tu calor Que no puedo dejar de extrañarte Te recuerdo acá, da instante Que te extraño Yo te amo Si tú no vienes no sé quién soy Me moriría sin tu amor Que te extraño Te adoro Con la oportunidad te pido Quiero volver a estar contigo Que te extraño Yo te amo Te amo Con la oportunidad te pido Quiero volver a estar contigo Con la oportunidad te pido No sé Cómo puedo regresar El ayer Pero sé Que por mi culpa Que por mi culpa todo terminó Que tú eres mi amor Y que extraño tu calor Que no puedo dejar De extrañarte De extrañarte Te recuerdo acá, da instante Que te extraño Te extraño Yo te amo Te amo Te adoro Te adoro Con la oportunidad te pido Quiero volver a estar contigo Que te extraño Que te extraño Que te extraño Yo te amo Te amo Te amo Si tú no vienes no sé quién soy Me moriría sin tu amor Que te extraño Te extraño Te adoro Te adoro Con la oportunidad te pido Quiero volver a estar contigo Sé que por mi culpa todo esto terminó Pero te extraño mi Dios Te extraño Te extraño Que te extraño Te extraño Yo te amo Te amo Si tú no vienes no sé quién soy Me moriría sin tu amor Que te extraño Te extraño Te adoro Te adoro Con la oportunidad te pido Quiero volver a estar contigo Que te extraño Te extraño Yo te amo Te amo Te amo Si tú no vienes no sé quién soy Me moriría sin tu amor Que te extraño Te extraño Te adoro Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y recuerda que lo que Dios unió jamás el hombre lo podrá separar Yo te también te amo